Cuando uno ya dio vuelta a la página, volver para atrás es como, como latero. Uno también me es victorio, pero todo el tiempo. Cuando son relaciones públicas o cuando uno de los dos ha hablado en alguna parte, uno está expuesto a que siempre te lo recuerden. Si uno pone el límite, lo tiene que poner al 100%. Esta vez, a través de una de sus redes sociales, la actriz y cantante Amaya Foch descargó su molestia. Si a quienes le hablan o preguntan por el quiebre con su ex, Amaro Gómez Pablos. Hoy fui a un programa de TV a promocionar Closer. Al entrar al estudio veo que en la pantalla tenían la foto de mi ex. Les advertí que venía a hablar de la obra. Y si quieren hablar de él, ¿por qué no lo invitan? ¿Será algo machista? ¿Les pasa a los hombres que van a la TV lo mismo? ¿Será que valemos según nuestras historias amorosas? ¿Somos acaso solo la ex de alguien? Hola, soy Amaya. Y sí, soy ex. Ex-alumna, ex-estudiante, ex-gerzona, ex-viajera perra, ex-bailerina, ex-vegetariana, ex-fumadora, ex-scout, ex-promedio 7 en matemáticas, ex-pintora, ex-voy a todas, ex-reina de la pista, ex-esquiadora seca, ex-atleta, ex-gimnasta, ex-aguanta cualquier estupidez. Todo esto habría ocurrido cuando la actriz fue invitada al programa Sin Dios Ni Leite, al cual ella asegura que es solamente para promocionar su obra. Y en el estudio se habría encontrado con la sorpresa de ver una foto de Amaro Gómez Pablo, su ex marido. Como el estia se descargó a través de las redes sociales, es que la actriz se aburrió. Ya no quiere ser considerada simplemente la ex de alguien. Y lo que pasa es que cuando ya pasó un tiempo para uno de ciertas cosas y por ahí el medio sigue un poquito enganchado, claro que te molesta, sobre todo cuando estás haciendo algo nuevo, yo creo que ella está presentando algo nuevo, entonces está con otro switch y de repente que vuelvan como cuando uno ya dio vuelta a la página, volver para atrás es como latero. Si es que le han dado mucho, debe ser una lata. Y si es que más encima fue algo doloroso, me imagino, más lata aún, pero es parte de él. Y ojalá siempre tomárselo con relajo y humor y hasta cierto punto. O sea, si tú conversaste con la gente, con los editores antes y dijiste ya, pero yo tales temas no los quiero tocar, si estás ahí y te ponen esos temas me parece una falta de respeto. Pero si tú dijiste antes y te dijeron, no, es que queremos hablar igual y tú vas igual, pues nos va. Y si no dijiste nada y estás dispuesto a que te pongan cualquier tema, bueno, tenés que asumir nomás. Sí, pues ya ha sido mucho, pues ya como que ya hago todo el tema, ya expuso su vida, ya sabemos que ella se aguantó, la hizo bien, al principio reaccionó mal, pero aprendió y ahora está actuando en la media de ahora de teatro. Y sí, ya chao con la mano. Es que yo creo que ella fue prudente, habló lo que tenía que hablar, claro, no sé, pues ahí está en cada uno como reacciona. Yo ya en buen chileno me cago con la risa porque aquí más, ojalá que ella le, digamos, encuentre la calma en un tiempo más y ojalá que también den un giro en los temas. Sin embargo, también la hemos visto en programas de televisión pagados, respondiendo preguntas y relatando hechos de su vida privada y quiebre matrimonial, como Vértigo, por ejemplo. Yo creo que depende, pues si tú querés ir a Vértigo, es un programa de conversación donde hablás de tu vida íntima. No sé cuánto podés poner como de límites en eso. Claro, Vértigo, yo no sé si te cuida. Yo creo que Vértigo igual te hace la pregunta, igual te saca la info. Yo creo que el plus es que no es un cualquier programa de farándula y además te pagan. Está claro que Amaya Forcha es mucho más que la hecha mujer de Amaro Gómez Pablos. Talento tiene de sobra, no solo actúa, también canta. Y seguramente a más de un año de su quiebre matrimonial está cansada de que le sigan preguntando por su separación. Pero en definitiva, el hablar del tema con algunos medios no es un arma de doble filo para un asunto que ella misma asegura querer cerrar. Yo creo que ahí uno se expone mucho a esto, a no pretendas que después no te busquen y te pregunten, ¿entendés? Si uno pone el límite lo tiene que poner al 100%. Es parte de la televisión y es parte de lo que uno hace y si tú hablaste y se van a sentir con el derecho a recordártelo cuando menos te lo esperes. ¿El consejo es no hablar? Siempre el mejor consejo es tratar de mantener la vida privada lo más resguardada posible. Siendo así, yo creo que te respetan. Que es un tema complejo. Ella también vivió una relación pública con otro personaje público y la gente se cree en el derecho a saber qué está pasando. Ahora, depende ella que hay información divulgada y cuáles no. ¿Son realmente tan molestas las preguntas sobre lo sexo? ¿Es parte del negocio del medio de la televisión y el espectáculo? A mí lamentablemente en esto uno tiene que acostumbrarse que es así. Y eso no quiere decir que no te jodas. Te sigues jodiendo igual, pero al final es como, bueno, tenés que dejarlo pasar porque al final esto es peor. Porque al final publicarlo es peor. Eso es de lo que lamentablemente hay que hacerse cargo. Cuando son relaciones públicas o cuando uno de los dos ha hablado en alguna parte, uno está expuesto a que siempre te lo recuerden aunque hayan pasado los años y los años y los años sigan pasando. Es parte de la televisión. Has tenido relaciones mediáticas y te siguen preguntando por tu... Sí, sí. Y al final, claro, uno a veces dice, uy, qué lata, que me pregunte si ya pasó hace tanto tiempo. Pero es así, es la realidad. En el fondo, si yo sigo parándome frente a una cámara, tengo que entender que todo eso va a seguir expuesto siempre. No me voy a quedar en la casa y desaparecer, pero bueno, es así, porque es un hecho. Uno también, su historia y todo, pero todo el tiempo, yo creo que es hasta latero para la gente y la gente ve solo una lista de ti que no corresponde a la realidad. La Maya es talentosísima, es un montón de cosas también, entonces es súper incómodo que estén preguntando siempre lo mismo. Es un poco parte de... O sea, un poco cuando estás ahí enfrentado como a un público y eres famoso y que te pregunten un poco de tu mundo privado, es un poco inevitable. Pero también va a depender eso de cuánto tú hables también, cuánto tú mantengas tu vida privada al margen. Nuevamente, Amaya Forge hace noticia. Esta vez utilizó una de sus redes sociales para acusar su molestia, porque su quiebre con Amaro Gómez Pablo sigue siendo tema para los medios de comunicación. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos el programa con Amaya, que se cansó y le encuentro toda la razón que se cansa. Exactamente, ojo. Primero, Amaya Forge, la información que yo tengo es que esto efectivamente ocurrió en un programa de televisión, que no habría sido precisamente el late que estamos viendo en pantalla, sino que habría sido en otro programa, donde justo le ponen, invítalo, la imagen, o cuando ya va llegando y está dentro de los monitores la imagen de Amaro Gómez Pablo. Y ella dice, de ese tema yo no voy a hablar. Ella aprieta sus cosas y se retiró. ¿Por qué razón ella anda de canal en canal y de radio en radio? Porque anda promocionando su obra Closer, que lo está haciendo con People Work Mass, en el Teatro Mori y que va a estar hasta octubre. Esa es la razón. Y ella, la verdad es que ella no quiere saber más de este tema. Ella está promocionando su obra y es lo que finalmente le interesa. Oye, ¿y por qué Amaya no nos viene a visitar? Nosotros tenemos muy buena sintonía. Nuestro público sería muy agradecido que nos venga a contar de su obra. Sin preguntas de Amar. Por supuesto que sin preguntas de Amar. Solo arte.